Primer segmento de moda, tiempo de liquidaciones y son para aprovechar. Con interesantes descuentos por fin de temporada, Rafinata liquida la colección Otoño-Invierno con conjuntos como este, que exhibe Luna Bernardes de polerón de hilo negro calado con mangas Dolman, que lleva debajo una básica al tono, y que se combinó con el pantalón de jean, un compañero que nunca falla. Vemos ahora a Graciela Vega desfilando un suéter de hilo y lycra que hace alarde de un estampado de motivos búlgaros de colores interesantes. El conjunto que lleva debajo se armó con el pantalón chupín de jean con spandex y la camisa de denim localizada. Nuevamente Graciela, desfilando un taller con pantalón en textura de renova con spandex, un hilado de excelente calidad y suavidad, botones bijú y presillas para el blazer en tonalidad gris plomo. Se completa la pasada con camisa de raso plisado Animal Print. En imágenes Luna, con un adelanto de la temporada primavera-verano, pantalón Oxford de gabardina y camisa rayas de mangas tres cuartos, en un delicado composé de rosa y negro con un jabot diminuto, la remera básica rosa, el cinto trenzado con cierre de mariposas y el bolso grande, allornan este conjunto. Como siempre, un agradecimiento para Mabel y Agustina, responsables de este espacio de moda, que se despiden hasta la próxima semana.